Y gracias por acudir a este momento histórico del deporte de la Villa de los Ralejos. Es un honor para quien les habla y un placer dedicarle unas palabras a esta gran persona. Son de las cosas que tenía marcadas en mi agenda en Letritas Negras. Desde que se lo comenté al señor alcalde, que tanto el pabellón como el estadio municipal deberían llevar el nombre de Basilio Labrador y de Iván Ramallo. Su respuesta es una buena y justa decisión, así que para adelante. Me gustaría agradecer a esas 4.000 personas que con sus firmas apoyaron esta decisión, lo que el grupo de gobierno llevó a pleno. De Basilio hay que destacar su trayectoria deportiva y sobre todo la personal. En el ámbito deportivo ha estado en lo más alto del atletismo, tanto a nivel nacional como mundial. Llevando el nombre de los Ralejos por todo el mundo. Pero si algo hay que resaltar del Basilio es que su nivel deportivo aún es mejor como persona. Eres una persona muy grande. Gracias. 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 Gracias.